Música Soy Mari Carmen y este es el taller del Mamen Hoy os ofrezco este tip para ayudaros a organizar vuestros collares y sin gastar dinero con una simple percha y metiéndolo así como yo lo he puesto con una lazadita se quedan estupendos y no habremos gastado ni un euro ¿Os gusta la idea? Espero que os haya gustado el vídeo Si os gustó, le dais dedito arriba Podéis compartirlo Muchas gracias Un saludito Si queréis dejar vuestros comentarios abajo lo podréis hacer Yo os leeré muy encantada muy encantada y me pondré muy contenta si comentáis o me dais sugerencias Un saludito muy grande para todos y gracias por vuestras suscripciones Si le dais a la campanita recibiréis de momento las notificaciones de los nuevos vídeos que vaya subiendo Un besito para todos Un besito para todos ¡Gracias! ¡Gracias!